Como una forma de construir una cultura en temas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y propiedad intelectual, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desarrolló un conversatorio como una plataforma de sensibilización a docentes y universitarios con el fin de integrarlos en procesos de creatividad dirigidos en distintos ámbitos sociales. Por la relación natural de la investigación científica y tecnológica con la innovación y la propiedad intelectual, abordó todos estos temas y sobre todo abordamos en el conversatorio algunos problemas que se dan en procesos de esta naturaleza y particularmente en las dificultades propias de nuestra realidad nacional y universitaria. A través de la participación de expertos en los temas, se abordó y analizó la posición de la máxima casa de estudios en cuanto a los avances y proyección de la innovación y desarrollo tecnológico ante la sociedad nacional. En esta universidad hay mucha creatividad, hay en los alumnos mucha inquietud en desarrollar proyectos, en desarrollar ideas y en que sus ideas y su trabajo tengan un sentido para su país. Desde ese punto de vista es muy importante que exista ese compromiso porque ese compromiso es el germen del desarrollo económico y social de un país, que sus jóvenes quieran trabajar por el bien de su país. Entonces eso es lo que yo he percibido. Asimismo se destacó el papel fundamental que tiene la Universidad Nacional de impulsar el emprendurismo en materia de innovación como un aporte al desarrollo del país. Y la universidad puede cumplir un papel fundamental en fomentar el emprendedurismo en materias de innovación con conocimiento de la universidad. Es decir, la universidad todas tienen puntos fuertes, desarrollan investigaciones básicas y aplicadas que tienen mucho sentido y dentro de esos desarrollos el emprendimiento, el fomento del emprendimiento cumple un papel esencial. En este momento realmente la universidad ha tenido un renacer que sistemáticamente va a convertirse no solamente en formadora de profesionales de educación superior con alto nivel de calidad y sensibilidad en términos de valores, sino también porque van a ser transferencias de conocimiento científico y tecnológico de alto valor agregado que van a ser importantes para tener un desarrollo sostenido en el país. A través de la historia en el área de la salud y como instrumentos, las carreras de medicina, química y farmacia y en segundo lugar, las carreras de ingeniería han sido una base fundamental para que la universidad nacional aporte y contribuya para construir una sociedad más digna. Tania Guzmán, UTV.